Perlas, columna de Rafael Uribe La marcha que Petro califica de clase media revista fue todo lo contrario. Asistió gente de todos los estratos, la policía calcula 92.000 los manifestantes y otras fuentes llegan a 200.000. Sea cual sea la cifra verdadera supera con creces las de las marchas organizadas por Petro para atemorizar el Congreso y promover el voto favorable a sus arrevesadas reformas. En esta marcha quedó clara la participación de muchos jóvenes que creyeron en el cambio a los que el tiro les salió por la culata. Es obvio que Petro, sus ministros y sus aúlicos no utilizan el transporte público, pero algunos que utilizamos taxi con frecuencia hemos investigado conductores y reto a cualquiera de mis lectores para que los interroguen. Hasta ahora solo uno en Medellín se pronuncia a favor de las propuestas presidenciales. Pregunten también a las enfermeras de las clínicas, secretarias de médicos, celadores de conjuntos residenciales, trabajadores de sectas comerciales o mercados, habitantes de barrios populares y verán que la inmensa mayoría estará de acuerdo con el 82% que en las encuestas rechazan las reformas propuestas por el gobierno. Eso es nada, tienen de adivista. Las cifras oficiales publicadas en Panampo son preocupantes. Los secuestros aumentaron en 162%, la extorsión el 33%, la masacre es el 15% y los hurtos el 16%, disminuyeron la erradicación de coca un 87%, los decomisos de heroína un 45% y las incautaciones de coca un 18%. Otra fuente afirma que la venta de vehículos usados ha caído el 27% y la inversión extranjera el 40% en la capital. Dentro de los objetivos de la marcha también estaba buscar bajarle la soberbia al mandatario para que escuche sugerencias y acepte modificar los puntos dañinos y absurdos de sus reformas. Buscó también que se gobierne con hechos apartando trinos emocionales sin el debido análisis, que cesen las amenazas de recurrir a las calles en las que aún sacando empleados oficiales y seguidores no consiga asistencia suficiente para apoyar sus reformas y que sus discursos sean incluyentes en lugar de polarizar y fomentar el odio. De pláceme les estarán los delincuentes ahora que para redondear la paz total se propondrá la amnistía e indulto para el narcotráfico y el secuestro. ¿No será más bien ellos los serribistas? El rincón de Dios. Dichosos son los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar y evitarán muchas tonterías. Santo Tomás Moro